Hay un cumbia coronavirus challenge donde están participando gente de República Dominicana, está la gente de Tokio, Japón, tengo videos de chinos bailando y haciendo alarde a la canción. Les ha encantado, hemos rompido la barrera del idioma y se ha convertido en una canción que ahorita en México está en tercer lugar en el Top 50, el único que está arriba de mí es el artista urbano Bad Bunny, en España estamos en primer lugar en el Top 50 y son logros muy importantes porque para mí la cumbia es un idioma, yo en México cantamos las historias por medio de corridos, así se llama el género. Sí, exacto, entonces yo quise hacer cumbias porque la cumbia es un idioma que se habla en todo Hispanoamérica, pero yo no sabía que en Europa podrían disfrutar este género, entonces pues la primera instancia fue que empezó a hacerse viral, este te lo puedo decir que es un tema que está ya viralizado globalmente. Es este, escucha, escucha, escucha. Vamos, vamos. Bueno, quiero decirte, Iván, estamos hablando con Iván, que es el escritor, el compositor de esta cumbia que se ha hecho viral. ¿Cuál es el próximo tema que tenés pensado viralizar? ¿De qué tema? ¿Has pensado ya en uno? Efectivamente, debido al éxito de la cumbia del coronavirus, ya lanzamos una versión de corte urbano para llegar todavía a más lugares, les voy a dar dos exclusivas para la gente bonita de la Argentina, dos exclusivas, especialmente para Más Radio. La primera, la primera es que mañana hacemos el release, el lanzamiento de la versión en inglés, vamos a cantar la cumbia en inglés. No, para, para, va a cantar la cumbia coronavirus, a ver, cantame la capella un poquito en inglés. Este, bueno, te voy a decir, everybody, stay alert, hasta ahí le damos, ¿no? Y coronavirus, dijo un amigo, yo ya sé cómo la vas a sacar en inglés, coronavirus, coronavirus. No, eso no, 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 eso no, compadre, no, está completamente traducida, este, la vamos a sacar en inglés. Y otra cosa, viene un súper lanzamiento de, ahora viene el retrato de lo que ya está pasando actualmente, espérenla en todas las plataformas de Mr. Cumbia. Ah, está por salir la parte dos de la historia del coronavirus. Es correcto, la cumbia, lo estoy diciendo de manera exclusiva, ahorita vamos para, para, para Telemundo y va una noticia que voy a soltar en los medios internacionales. Pero en la exclusiva para ustedes, el tema se va a llamar, no se va a llamar la cumbia del coronavirus 2, se va a llamar la cumbia del COVID-19. Perdón, se viene la cumbia del COVID-19. Y eso, este... Escuchá, Iván, ¿sabés qué tenés que hacer? Y esto, copyright, por favor. Tenés que hacer, tenés que bancarte el estudio, pero tenés que grabarla en chino. Fíjate que fue una idea Me acaban de entrevistar para Tokio, Japón Una estación de radio para allá Y con todo el traductor Y yo les dije Trataré de hacerla Y me dijeron, no, no, no A nosotros nos encanta la cultura De Hispanoamérica, de Latinoamérica Y no la necesitas hacer A nosotros le damos más valor Cuando están en un idioma natal Me encanta Yo tenía esa intención Y me dijeron, no, no, espera O sea, acá amamos la cultura Y aparte, incluso me lo han dicho Porque esto lo pueden comprobar En mis redes sociales He hecho entrevistas también Para medios de comunicación De países que yo no sabía Ni siquiera que existían en el mundo Viste lo que generan Las redes sociales y todo el movimiento ¿Vas a tener pensado venir a la Argentina alguna vez? Mira, sí Porque yo amo Argentina Y no es porque lo esté diciendo Como decimos los mexicanos De dientes para afuera Yo se los puedo comprobar Porque yo le compuse una cumbia A mi ídolo Maradona Cuando él vino a dirigir un equipo A México ¿Cómo se llamaba la cumbia? Se llama la cumbia de Maradona Cuando vino a dirigir A los Dorados de Sinaloa Donde fue un furor Y le hicieron llegar la cumbia Y vieras qué bonito Se siente que tu ídolo Baile una canción que tú compusiste Que le hicimos con todo cariño Todo respeto Este, porque fue una locura Al menos para mí Cuando Maradona llegó a México A dirigir este equipo Este, tengo una cumbia Entonces yo amo mucho a Argentina No he estado ahí Pero gracias a la cumbia de coronavirus Mr. Cumbia Próximamente Este, vamos a estar presentándonos Claro que sí Su amigo Mr. Cumbia Impresionante ¿Puedo preguntar algo? La última, dale Iván Micaela te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram Oh sí, eso es correcto Mucha gente me busca como MR Cumbia Pero no Hay que poner toda la palabrita completita Mr. Cumbia Y así tal cual estoy En Twitter Estoy en la fanpage Como Mr. Cumbia Así simple Y así hay Exactamente Este, ahorita estamos de promoción De que todos los que nos sigan En la próxima hora Este, les vamos a dar follow back Los vamos a seguir también Así es que este Va en Instagram Síganos Estamos Buenísimo Bueno, ahora Ahora te vamos Ahora vamos a hacer Sí, vamos a hacer el video El video y te lo vamos a robar Para que también nos arrobes a nosotros Sí ¿Te parece, Iván? Por supuesto Iván, te mandamos un abrazo grande Felicidades Muchas gracias A todos ustedes Gracias al auditorio Gracias por el apoyo que he recibido De este país tan bonito Síganme Tengo más de 50 canciones en catálogo En mis redes sociales Los videos son súper graciosos Y bueno Les quería hacer una pequeña recomendación Si me lo permiten Sí Coronavirus Coronavirus Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video